Una parte esencial del despertar es el reconocimiento de tu yo no despierto, el ego que piensa, habla y actúa. Cuando reconoces en ti la inconsciencia, lo que hace posible ese reconocimiento es la conciencia que emerge, es el despertar. No puedes luchar contra el ego y ganar, igual que no puedes luchar contra la oscuridad. Lo único que necesitas es la luz de la conciencia. Tú eres esa luz. Una preocupación obsesiva por las cosas consume una gran parte de la vida de mucha gente. Cualquier cosa que el ego desee y por la que sienta apego es un sustituto del ser que el ego no puedes sentir. Puedes valorar las cosas, pueden gustarte, pero cuando te sientes apegado a ellas, tienes que saber que es el ego quien lo está. Y en realidad, nunca sientes apego por una cosa, sino por un pensamiento que incluye las palabras yo, mí o mío. Cuando aceptas completamente una pérdida, trasciendes el ego y emerge quien tú eres, el yo soy, que es la conciencia misma. ¡Gracias!